Y nuestra invitada de hoy en Somos Todas es Fernanda Merdeni, gerente de producción de América TV. Hola Fernanda, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias Coti, muchas gracias Maru. Y lo aclaro que vienen con compañía. Porque no se le nota. Más o menos. No, sí, ya estamos entre tres semanas, así que ya en la recta final. Gracias a Dios, bueno, qué sé yo, no sé, la llevé muy bien durante todos estos meses. Me permitió seguir trabajando con mis actividades. Pero bueno, ya llega este momento y ustedes también lo sabrán, que ya empiezo a sentirme un poquito más cansada. Me cuesta respirar. Ay, sí, viste, no, no, no. ¿Te costó soltar para tomarte la licencia? Me costó muchísimo. Es duro, ¿eh? Sí. Me costó mucho, pero creo también porque yo me siento muy bien. Sí. Porque tuve un embarazo soñado, no tuve náuseas, no tuve vómitos, no tuve antojos y mucha hambre. O sea, que comí de todo. No, entonces es como que me sentía tan bien que yo, mi discusión con mi obstetra y con mi marido era, ¿pero por qué tengo que dejar si estoy muy bien? Lo que pasa es que, bueno, uno va entendiendo que también en esta última etapa necesita que el bebé esté un poquito más tranquilo para llegar a este mundo. No, después te das cuenta que está bueno que te hayan hecho dejar, pero en el momento es como muy difícil porque decís, yo estoy bien. Y de golpe todos te dicen, no, bueno, pero tenés que relajar. Y vos decís, pero mi cuerpo se siente bien, ¿entendés? ¿Por qué me están pidiendo que pare? Entonces es muy difícil. Es que es así. Y aparte, en mi caso, es la primera vez, después de casi 20 años, que voy a meter una pausa tan larga. Claro. Porque siempre es tomarse vacaciones, 15 días, 20 días, como mucho. Y ahora que tenía que pensar en decir, bueno, no sé cuántos serán porque también quiero ver cómo me van el mano a mano con la maternidad. Pero uno proyecta decir, bueno, por lo menos tres meses, estar los primeros tres meses con el bebé. Y bueno, fue un proceso que tuve que asumir, tuve que pensarlo mucho. De hecho, arranqué terapia en el momento que decidí ser madre. No hice terapia nunca en mi vida y en este momento dije, sí, sí, lo necesito. Así que un beso, Moni. ¿Por qué arrancaste terapia, Fer? Tuve la necesidad de... yo tenía una idea muy loca de cómo era la maternidad. Ignacio, mi pareja, es de Rosario, yo soy rosarina, pero él vive en Rosario, tenemos una casa en Rosario. Va y viene durante la semana, está quizás tres días en la semana en Buenos Aires. Yo viajo a Rosario los fines de semana. Es muy cerquita. Es cerquita, pero mi proyección de familia, de maternidad, era como la pensaba, bueno, una vez que el bebé nazca, no pasa nada. Yo me vengo para Rosario, para Buenos Aires, no importa si él está dos veces, tres veces, voy a tener una persona que me ayude, yo voy a seguir adelante. Y me empecé a encontrar con muchas mujeres que me miraban casi con ganas de internarme. De decir, no estás bien lo que estás diciendo. Quizás por la ignorancia en la materia, qué sé yo. No, no, te digo, no hay fórmulas. Yo siempre, mi frase de cabecera es no hay fórmulas. O sea, no sabés cómo te va a pegar, no sabés cómo va a ser el bebé que te va a tocar, y la verdad es que lo va sirviendo día a día. Y tal vez lo que vos proyectás puede ser o no. Ese es el tema con la maternidad, nunca sabés. No, no, es así. Y de hecho ponía yo siempre el ejemplo de decir, bueno, pero yo mucho tiempo fui productora de intrusos, y me acuerdo temporadas enteras que Carmen Marvieri me había contado cómo había criado a Fedeval, y me decía, pero yo lo subía a una combi, a un colectivo de gira, y me iba con él de gira. Entonces yo siempre me quedé eso dando vuelta, y decía, bueno. Se repuede. Se puede, se lo subo al auto, voy, vengo. Y cuando empecé a sentir que quizás las miradas eran, che, no sé si están así, dije, bueno, voy a arrancar terapia a ver qué es lo que sucede en mi mente y qué es lo que también yo quiero. Y obviamente con la ayuda de la terapia también me di cuenta que quizás tampoco era lo que yo quería. Claro, claro, está buenísimo eso. Tengo 39 años, y si bien hasta conocer a Ignacio nunca fue un tema que lo puse como prioridad en mi vida, el de ser madre siempre tuve mi profesión por delante, de todo, siempre. ¿Y cuánto fue que dijiste? Nacho es padre antes de ser padre. La pareja es fundamental. Sí, cuando yo lo empiezo a ver a él en relación a sus ahijados o sus sobrinos, dije, bueno, por acá está pasando algo. De hecho, congelé mis óvulos a los 35 años porque me empezó a molestar la pregunta de vos para cuándo. Tremenda. Que nunca me molestó. ¿Hasta qué? Hasta que un día me molestó. Y dije, ¿y por qué me está molestando esto ahora? Entonces dije, bueno, quizás no es el momento, pero yo necesito asegurármelo de alguna manera. Total. Y después ver. Y tomé esa decisión. Después, bueno, mi ginecóloga me dijo, Fer, tranquila, buscá, natural, que va a venir. Y vino más rápido lo que esperábamos, así que aquí está. Fer, te hago una pregunta. ¿Te costó mucho, te dio miedo el tema de pedir licencia? ¿Te da miedo en tu situación laboral? ¿Sentís que te puede modificar en algo? No con respecto al otro, sino con uno mismo. Yo creo que ahí juega mucho el ego de una. El todo lo puedo. El todo lo puedo. Puedo estar en todos lados. Sin duda. Puedo estar en todos lados. Puedo hacer, antes de venir para acá, dije, me tengo que poner las botitas. Ignacio me dice, te ayudo. No, no, yo puedo. Claro. Y en un momento voy a decir, pero si no podés, flaca. O sea, dejate ayudar. Pero está eso muy presente. Y también ese rasgo cultural que tenemos nosotras, yo me considero la generación del medio, esa que creció con muchas cosas por desaprender. Y crecimos en un entorno en el que quizás ser madre y ser una gran profesional era un versus, no era un ni. Entonces, por más que hoy uno pueda complementarlo, uno aprendió eso. Entonces, creces con la mente chipeada en que si vos te vas a dedicar a la maternidad, se te acaba la carrera, se te acaba el mundo. Y de repente eso es lo que me empezó a pasar a mí, en decir, ¿y qué voy a hacer con mi carrera? ¿Y qué voy a hacer con mi puesto? ¿Y qué voy a hacer con todo lo construido? Se terminó. Entonces, bueno, eso también fue parte de las charlas que tengo con Moni. Y bueno, uno entiende que no es así porque también después te das cuenta con el equipo que formabas. Fundamental. Creo que es fundamental eso. Eso es básico. Porque si ya el equipo te va diciendo, ay, mirá qué, mirá qué es como que... Y el acompañamiento de la corporación también, en mi caso, o de las empresas en las que uno trabaje. Es de la sociedad en general. Porque fíjate que vos tenías un proyecto, una idea de cómo querías tu maternidad y cómo la sociedad te fue moviendo a... Che, ¿estás segura que vas a ir por ahí? Hoy con el diario del lunes te digo que quizá no fue mi elección no ser madre más joven. Quizá fue por ese mandato que uno lleva impuesto que me llevó a esto. Lo que pasa que también hice una carrera en la que yo estoy muy orgullosa, me siento muy bien. También estoy más grande. Entonces más madura y más plantada desde otro lugar. Y puedo decir, bueno, si llegara a pasar todo eso que mi mente piensa, no pasa nada. Claro, porque estás plena. No es un solo proyecto en tu vida. Exacto. Y aparte, siempre yo digo, me vine de Rosario muy chica, sin ninguna de las herramientas de las que hoy tengo. Entonces siempre digo, bueno, voy a volver a empezar. Pero eso me pasa hoy. Yo creo que en muchas de mi generación también les pasa. Quizá las generaciones... Yo tengo amigas que han sido madres a los 26, 27 años. Y seguramente las chicas de 26, 27 años de hoy dicen, ¿qué están pensando esta loca? Totalmente. ¿Cómo piensa eso? Pero bueno, gracias a Dios están pensando eso. Claro. Porque realmente... Está bueno preguntar, digo, cuestionar. Exacto. Te hago una pregunta, Fer. Vos venís de Rosario, lo marcaste un montón de veces. Muy orgullosa. No, está buenísimo, me gusta. Pero sentís que eso te hizo más difícil llegar o lograr tu lugar laboralmente. Yo creo que, mirá, pensándolo acá con ustedes, creo que al contrario. Mirá. Porque al venir de tan lejos con un sueño, que está cerca Rosario, pero uno viene del interior, no deja de ser el interior. No, bueno, tenés que desprenderte igual. Te desprendes de tu familia, de tus amistades de toda la vida, de tus comodidades, de estar en tu casa. Yo salí de Rosario y directamente me fui a vivir sola, acá a Buenos Aires, y llegás a una gran ciudad. Yo creo que el empuje que tenés por decir, che, no me quiero volver a Rosario, acá tengo que lograr mi sueño, eso me llevó a que fue un plus. Entonces nunca me permitió mirar para atrás. Yo siento que mi carrera fue, a veces siento que fue todo muy rápido, a veces pienso, quizá esto hubiera estado bueno, que me lleve un poquito más de tiempo. Mirá. Sí. Eso. ¿Cómo llegaste? Porque veo que siempre tuviste mucho empuje. Jorge, ¿cómo llegaste a este puestazo y cómo es ser hoy gerente de América? Bueno, trabajando mucho y con muchas manos que me tendieron en el camino que yo supe aprovechar y supe valorar y agradecer hoy en día. Yo llegué a América siendo pasante o asistente. En ese momento era una pasantía por muy poco tiempo en un programa que conducía Horacio Kavak, Acoso Textual. Eran todas mujeres y él en la conducción. Bueno, arranqué como asistente de la que llevaba el café, cortaba la frutita para el invitado que venía en ese momento. Después, en ese momento me acuerdo que había un cupo para una productora que al final no se concretó y el productor ejecutivo de ese momento, que es productor hoy de América y es muy loco porque yo empecé a ser jefa también de muchos de los productores ejecutivos que fueron jefes míos. Entonces siempre digo, se armó equipo. No es que hubo un liderazgo vertical, por lo menos en mi experiencia nunca. Bueno, y en ese momento me dicen, che, no vamos a ocupar este puesto. Te querés quedar, y en ese momento para mí era un montón, porque además me aumentaba en la plata, que yo venía de Rosario, comía nada durante toda la semana y me llamé y decía, Fer, ¿estás bien? Sí, más estoy fantástica. Y quizás estaba raspando la olla. Bueno, para hoy el atún es caro, pero antes en los campamentos era el arroz con atún. Volvió a bajar. Volvió a bajar. Consumidoras de atún. Muy bien. Pero sí, viste, entonces, todo eso para mí era como estar en Disney igual, porque yo estaba cumpliendo mi sueño. Y bueno, y empecé a trabajar ahí, aquí en América, cuando se estaba terminando el programa, entré medio en pánico para decir, che, yo no me quiero volver, ¿qué va a pasar? Y me acuerdo que encaré a los productores ejecutivos de intrusos y les dije, yo no tengo agenda, estoy aprendiendo, pero aprendo rápido, así que quiero que me hagan una prueba, no me quiero volver a Rosario. Lo diste todo. Ay, qué lindo. Lo diste todo, lo diste todo. Y me dijeron, bueno, dale, vamos a probar y arranqué en intrusos. Qué bueno también haberte encontrado con la gente indicada. Sí. ¿No? Sí, la verdad que yo, mi mamá siempre me reta cuando le digo, tuve mucha suerte. Sí. Es un mix. Es un mix, pero quizás la palabra suerte hoy la quiero convertir, tuve mucha gente generosa o que me dio oportunidades. Claro. Que por ahí muchas veces no abundan, ¿viste? En el medio que te digan, che, te doy una oportunidad. Porque es un medio, aparte, es un medio que tradicionalmente fue siempre considerado muy machista. Somos todas, ¿no? De los medios. Nosotras también venimos de los medios. Hoy, ¿cómo lo ves? Mirá, yo en toda mi carrera tuve una referente muy fuerte que fue Liliana Parodi. Sí. Que de hecho yo empiezo a trabajar. Sí, una gran abanderada. La señora televisión. Sí, una sola, exacto. Sortearlas. Claro. Pero sí, sucede y cuesta mucho más. Quizás hoy en día hay muchas cosas que me hubieran resultado más fáciles. Mal. Si hubiera estado en otros zapatos que no tuvieran estos centímetros. Sí, tal cual. Exacto. Pero bueno, no fue algo que padecí. No fue algo que yo diga, che, voy a frenar o la paso mal por esto. No, y por ahí viste que había situaciones que una las tenía como incorporadas como cotidianas, normales, y hoy cuando las escuchás decís, ah, es verdad, no sé si estaba tan bien eso. Te hace mucho ruido. ¿No? Sí. Claro. Y bienvenido sea. Uno no lo registraba. Claro. A mí, bueno, muchísimas. Obvio. Pero muchísimas. ¿Te acordás de alguna situación así puntual que digas, uy, sí, me quedó? Quizá no puntual, pero por ejemplo siempre estaba el tema de cuando empecé a ocupar algún lugar más importante de liderazgo, ir a reuniones donde eran todos hombres y yo, y quizá el primer tópico de conversación era, ay, qué escote que te pusiste, ay, qué pollera tan corta. Sí, 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 te banco, sí. Entonces vos decías, ¿por qué? Claro. ¿Y qué importa? Si yo no vine a hablar ni de mis piernas ni de mi vestimenta, o sea, tenemos que hablar de algo mucho más importante que es una programación, un contenido, o menos importante, pero es otro tema. ¿Te animabas? Súper. Yo soy muy estética, me encanta la estética, ahora estoy haciendo un esfuerzo increíble para que todo esto se mantenga. Pero nunca, nunca tampoco dejé de, o me cohibí por usar algo que quizá no estaba aceptado por ser un medio machista. Viste que siempre tenemos que estar en el delicado equilibrio, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Pero también yo me he enfrentado a esas situaciones, he salido con elegancia. Y en esos comentarios que recibiste, ¿qué decías? Y en esos comentarios trataba de ser muy políticamente correcta, dar una respuesta simpática y poner las caras sobre eso y decir, bueno, muchachos, vamos a lo que venimos y vamos para adelante. Sí, sí, como, ¿no? Como minimizando un poco la situación, con quienes tuve confianza, muchas veces pude hablarlo y decir, che, esto no está bueno. A mí quizá, por mi personalidad, no me incomoda o puedo sortearlo, pero hay mujeres que ese comentario le opaca la carrera para siempre o por un tiempo, o no se animan a ir para adelante y no es colaborativo. Entonces... Te frena. Te frena, sí. Depende de la personalidad. Sí, o por lo menos, por lo menos, te invertir en terapia. Sí. ¿No? Sí, no, pero de verdad, hay muchas chicas que por ahí después se cohiben y no quieren seguir adelante con, qué sé yo, con su profesión, con su carrera, o mismo decir, che, no quiero ir a esta reunión yo. Claro. Y esa reunión es la que vos necesitás. Donde tenés que estar. Para posicionarte y demás, y no está bueno. No está bueno. Yo en mi equipo tengo muchas mujeres y muchos hombres, gracias a Dios. Yo te voy a preguntar, ¿tu equipo es un mix? Sí, es un mix, es un mix igual y con perdón de todos mis productores hombres, y vuelvo a linkearlo un poco con la maternidad, no hay mejores productoras que las que son madres, que creo que esto que pasa de tener que ser un multitasking permanentemente, tener una empatía que quizá el hombre a veces, muchas veces no logra, y el querer ser más y poder demostrar que se puede, aunque seas madre. Estamos como todo el tiempo queriendo demostrar que somos más, ¿entendés? Es increíble. El querer demostrar, decir, che, soy madre, pero puedo hacer todo esto. Sí, total. Te lleva a tener una productora de la hostia. Sí. Es cansador, sí. Sí. Pero bueno, es que tiene que ver un poco con esto cultural, ¿no? De siempre tener que estar demostrando que tengo un escote, pero también estoy sentada para hablar de otras cosas. Pero claro, puedo racionalizar muchas de las cosas que estamos hablando. Sí, 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 totalmente. Sí, yo creo que gracias a Dios está cambiando mucho eso. Falta, falta. Falta acompañamiento de las corporaciones, falta acompañamiento de la sociedad. Falta, falta, falta. Y falta también acomodar un poco para un lado y para el otro, ¿viste? A veces se va un poco para un lado, después se vuelve, es como, ¿no? Sí, muchas cuestiones de las que siempre hablamos, que es salarios. Yo, por ejemplo, yo siempre digo, yo no soy pro del cupo femenino. Claro, claro. Por eso decía, ¿no? Yo no digo mitad y mitad. Para mí es capacidad. Es capacidad. Es mérito. No me importa. Si hay 100 mujeres que son mejores que 100 hombres, bienvenido sea. Absolutamente. Y si es al revés, también bienvenido sea. Pero las oportunidades tienen que ser equitativas. Claro. Ahí es, creo, donde está faltando esa mirada o ese escalón para romper este tan famoso techo de cristal que tenemos nosotras. Sí, 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 que existe. Sí. ¿Cómo te preparás para la nueva etapa? Ay, mirá. Siento que estoy tan relajada y voy viviendo el día a día o el minuto a minuto, para llevarlo un poco al léxico televisivo, que estoy muy tranquila. Estoy esperando a ver que me sorprenda. O sea, no escucho mucho, me encanta escuchar a las mujeres contando sus experiencias, pero no me aferro a ninguna particular. No, no es tan bueno eso. No, es que no. Abstraete un poco, porque cada uno hay de su propia experiencia. Sí, bueno, ustedes me lo decían antes de empezar. Y aparte, cada maternidad con sus hijos, como ustedes son madres, con cada uno habrá sido distinta también. Totalmente. Fer, yo me quedé con ganas de preguntarte algo, linkeado a tu trabajo. Venís de la televisión, te formaste en la televisión, pero también sos generación que vio la llegada de muchos medios de comunicación nuevos. Sí. Estamos ante las redes, streaming. ¿Cómo ves en ese sentido la televisión hoy y cómo ves todo lo nuevo que se está generando? Y si sos consumidora de streaming. Soy consumidora, soy muy poco, muy poco consumidora de streaming. Ok. Debo reconocerlo. Me gusta mirar para conocer, pero soy la consumidora tradicional que llega a su casa y prende el tele en el living. Bien, mira. Y tenés las aplicaciones y las uso de vez en cuando para mirar alguna serie, alguna peli. Sí me interiorizo y aprendo, pero no como consumidora. Me parece fantástico lo que sucede. Y la televisión, y bueno, abrocharse el cinturón. Está en un punto, ¿no? Está en un punto de quiebre. De quiebre en donde se ve cómo se va a reacomodar en un contexto... Sí, y está bueno también que haya pasado esto para que mueva un poco. Total. Porque me parece que es como todo esto, es competencia, es fair play, o sea, no pasa nada con estas nuevas pantallas. Yo solo pienso en el rating. ¿Cómo te llevas con el rating? Y el rating es, yo creo que nos quita... Es como para nosotras los likes. Los likes. Sí, exacto. No, no, en serio. Los views, los likes para ustedes. Te juro que sí. O sea, puede ser espectacular y puede ser muy frustrante. Hacés un contenido que sí, esto es espectacular. La va a romper. Y hacés uno que es malísimo y decís, no, esto no. No puede ser que esté funcionando también. ¿Y ustedes cómo sortean eso? Uf. No, no, nos estresa, sí, nos recontraestresa. Y analizan cómo mejorar lo próximo. Constantemente. Y no es tan fácil dar en la tecla. Sí. Y está todo el tiempo cambiando. Y es muy frustrante. Yo creo que es un poco un paralelismo con lo que sucede un poco con el rating de la televisión. Es que es así. Lo que vos querés que sea lo que más pilas le ponés no es lo que más rinde. No, y a veces haces algo con un mensaje que está re bueno y que decís, esto quiero que llegue. Y queda a mitad de camino. No funciona tanto como la tele es igual. Es igual. La tele es lo mismo. Vos muchas veces generás un contenido que decís, che, esto no puede fallar. Y sin embargo te encontrás con una audiencia un poco fría o directamente que no funcionó y vos lo diste todo y obviamente te vas frustrado. Encima lo que pasa en América es que vos tenés programas diarios. Al día siguiente tenés revancha, pero al mismo tiempo terminaste ese programa, te fue mal, sabés que al día siguiente lo vas a hacer mejor. Me gustó lo de revancha, se lo voy a tomar. Revancha. Siempre pensamos, ustedes también la tienen. Sí, por eso. Siempre. Pero también sabés que es lo peor, cuando vos me dís muy bien, terminó el programa y ya estás pensando que al día siguiente tenés que redoblar esa apuesta o igualarla y te puede llegar a irme. Entonces el disfrute es efímero. Esfímero. Es un instante. Somos todas, todo lo que te decís somos todas. Yo te juro, tengo los productores, hablo cada vez que terminan los programas, tenemos reuniones o charlos con los productores ejecutivos y es recibirlos en mi oficina y te dan ganas de abrazarles y decir, bueno, mañana hay otra oportunidad, vamos para adelante, pero sí, es frustrante. Lo que pasa es que también la audiencia cambió en todo. Hoy yo siempre digo que, y lo relaciono con, lo linkeo con las redes, que hoy el público soporta el tiempo de una historia de Instagram. Entonces todo tan rápido. Absolutamente. Antes vos tenías un tema de espectáculos, por ejemplo, y te duró una semana. hacías, traías a la mamá, al hermano, al primo, al vecino. Te dieron de comer, pero el contenido te lo dejaron resuelto. Archivo de acá, para allá. Hoy eso no lo toleran. Pero más exigente de consumidor. Más exigente, más volátil, es más sapinero. No hay tanta fidelidad. Antes por ahí vos decías, el público de Telefe, el público de América, el público de... Hoy se apinea mucho, pasa por los canales de cable, que también están muy fuertes. Bueno, yo no puedo tolerar una publicidad. O sea, agarro el teléfono. No la tolero. Automáticamente. Y para mí la publicidad se agrada, porque es lo que le paga el sueldo a todos nosotros. Bueno, es como muy complejo. Pero bueno, no... Y bueno, de hecho, en las redes y en las pantallas de OTT y de YouTube mismo, también están las publicidades. Miren, me pasó veraneando, estamos en un departamento de alquiler, y le pongo la tele a mi hijo, y me dice, ay, pero mamá, ¿cómo hago? Porque no puedo poner lo que yo quiero. Claro, tenía que poner el dibujito que estaban dando. No podía elegir el streaming. Digo, la pantalla de la plataforma. Bueno, eso para ellos es frustrante. Claro. Como audiencia. Yo decía, ay, hijo mío, yo miraba la hora y decía, va a empezar el programa. Por eso el modelo de negocio también va cambiando. Son demand, todos son demand. Es así. Si hay una fórmula, yo hoy no la tengo. Pásamela. No la tengo, creo que la tenemos que buscar entre todos. Sí creo que hay que dejar de pensar en un solo modelo de negocio. Creo que cuando uno produce un contenido, tiene que estar mirando los 360. Porque ya con la televisión misma no basta. Por ejemplo, lo más cercano que tuvimos nosotros fue el Bailando, el año pasado, que terminó a finales de enero de este año. Y ahí teníamos el streaming del Bailando, jugaba mucho a YouTube, jugaba mucho lo que era Instagram. Me gusta mucho lo que hace Telefe con la asociación que hizo con DirecTV, que vos podés verlo en la pantalla tradicional, pero tenés las cámaras, que antes pasaba en la televisión de cable. Quizás vos tendrías que poner un canal de cable para verlo. Y hoy eligen asociarse a una plataforma para poder... ¿Pero por qué lo eligen? Porque el modelo de negocio es sustentable si unís otras pantallas. Claro, no es pelearse. Si unís otros socios, otros parlors. Es por ahí. Yo creo que hoy estamos en una era de que tenemos que tratar de buscar asociaciones permanentemente. para que esto funcione. Ya no basta con decir, soy la tele y soy lo más grande que hay. No. Necesitas aliados. Va por ahí. Bueno, Fer, te súper agradecemos por tu tiempo. Hablamos de todo. Me llevo muchos tips, te quiero decir. Y me quedé con la revancha. Me encantó. Mañana cuando postee, si no funciona, voy a decir, tengo revancha. Es así. Una genia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de corazón.